Y nos vamos al cumbión, hasta la comarca Mira la vecina, siempre está en la esquina Y es que a mi ella es lo que me fascina Es que mira como mueve la cintura Es que mira como va con esa rosura Ella es siempre tan excitante Deja corazones tan palpitantes Ya va a llegar la noche pa'l gran cumbión Ya todos los compas se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una diosa del baile Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia, la cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia, la cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente Ever, Ever, Elz, Ever, Elz, Guaya Y va de nuevo Con la regla sonora Lo que te pone a bailar, lo que te pone a bailar Mira a la vecina, siempre está en la esquina Y es que a mí ella es lo que me fascina Es que mira como mueve la cintura Es que mira como va con esa rosura Ella es siempre tan excitante Deja corazones tan palpitantes Ya va a llegar la noche pa'l gran cumbión Ya todos los compas se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una diosa del baile Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia, la cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia, la cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente A ella le gusta la cumbia, la cumbia 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 Gracias.